Hola, bienvenidos a un infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Un día más tenemos episodio patrocinado por Mark Gurman y sus continuas filtraciones. Lo de Gurman es muy fuerte porque hace como 6-7 años, recuerdo que ya hubo alguna noticia sobre que Apple estaba recrudeciendo mucho su lucha contra las filtraciones y poniéndose muy serio y tal, y en esa época Gurman ya era un actor muy destacado, aunque era jovencísimo, pero ya había publicado un montón de exclusivas sobre filtraciones de lo que iba a sacar Apple en un tiempo futuro. Muchos años después, en 2023, Gurman sigue on fire, así que mis condolencias a Apple en ese sentido, y mis felicitaciones a Gurman y mi fascinación por la capacidad de la fuente o de las fuentes de Gurman para seguir filtrando tanto tiempo sin que Apple le haya pillado todavía, que sepamos. Esta última noticia es una gran noticia seguramente para los amantes de la Apple Watch porque viene a contarnos algunas de las líneas maestras que va a seguir WatchOS 10, que por cierto ya queda solo un mes para que lo conozcamos. Dice Gurman que WatchOS 10 va a ser una de las mayores actualizaciones de la versión original de la Apple Watch por dos motivos. Uno, la incorporación de widgets, ahora iré con eso, y dos, relacionado con lo anterior, cambios profundos en el funcionamiento del reloj. Habría que ver como de profundos, pero una frase que le leí, creo que fue a Gruber, hablaba de que Apple estaba repensando la forma en la que usamos el reloj. Me gustó mucho esa frase. Lo primero, widgets. Los widgets son esencialmente elementos de la interfaz que muestran información dinámica sin necesidad de abrir aplicaciones completas. Los tenemos en iOS, los tenemos en macOS y en WatchOS lo más parecido que tenemos son las complicaciones, si bien tienen esta limitación fijada por Apple, de poder actualizarse solo cuatro veces por hora. Estos nuevos widgets son algo que llegaría como algo a medio camino entre las complicaciones y las aplicaciones completas, abiertas. Y esto seguro que muchos os recuerda algo que existía en los primeros años del Apple Watch, que Apple se cargó hace mucho tiempo algo llamado Glances. Glances significa miradas, vistazos, y era un nombre muy apropiado porque hacía referencia a una vista de widgets, más o menos, donde podías obtener información rápida de un vistazo sin la necesidad de abrir aplicación completa. Tú escogías qué glances querías tener e ibas desplazándote lateralmente de una a otra. Una vista de tus próximos eventos del calendario, del clima en tu localización, de un reloj mundial, de una acción bursátil, etc. Y si querías ver información completa, ya entrabas a la aplicación. Esto se supone que en cierta forma va a volver, pero de una forma algo más actual, con un aspecto y un funcionamiento más similares a los widgets que tenemos ahora en iOS y sobre todo una presencia muy destacada en nuestro reloj. Las Glances estaban medio escondidas, no eran muy evidentes para la gente. En cambio, según cuenta Gourmand, estos nuevos widgets van a tener una presencia muy destacada. ¿Cómo de destacada? Pues Gourmand no especifica mucho y a mí, en mi mentalidad de no diseñador de interfaces, me cuesta ver dónde, porque debe implicar un cambio bastante grande porque la esfera principal ya está a las complicaciones. Desplazarte lateralmente te lleva a tus otras esferas, desplazarte hacia abajo te lleva hacia el centro de notificaciones y hacia arriba al centro de control. Pues quizá desplazarte lateralmente ya no te mueva por tus esferas, sino que te lleve a los widgets, esto igual puede tener sentido, y que el cambio de esfera se haga solo con la pulsación prolongada y así deje de ocupar dos interacciones distintas, escro lateral y pulsación prolongada, porque en una interfaz tan pequeña como la de la Apple Watch, si algo no sobra, son formas de interacción y hay que utilizar los recursos. También es posible que la corona entre en juego, que ahora está un poco desaprovechada. Cuando estamos viendo nuestra esfera, en la mayoría de esferas, hacer scroll con la corona de reloj no hace nada. Quizás desplazarse hacia abajo con la corona sirva para ir viendo widgets uno detrás de otro, que funcione como una especie de complicaciones gigantes que ocupen todo el ancho y tal. Eso también nos lleva a recordar algo que prometía mucho en su momento, pero creo que se ha desinflado bastante, que es la esfera Siri. Esta esfera se anunció con Apple Watch Series 3, si no recuerdo mal, 2017, y parecía que iba a ser la esfera definitiva por resolver el reducido espacio de reloj para mostrar información de una forma inteligente, adaptativa, contextual, mostrando en una interfaz de tarjetas esa información dinámica. Ahora te muestro que va a llover, ahora te muestro tu próximo evento del calendario porque ya queda poco para que llegue. Ahora te recuerdo que hagas un ejercicio de respiración, ahora te muestro el próximo recordatorio que tienes programado. Ahora que es de noche, te sugiero el botón de apagar todas las luces de casa con un solo toque en HomeKit. Era una propuesta chula, y yo usé durante un tiempo esta esfera, pero parece que Apple jamás volvió a preocuparse por ella. Nunca promocionó novedades en su funcionamiento, ni aprovechó que nuestros relojes han ido aumentando el tamaño para permitir alguna complicación extra. Nada de esto ha ocurrido. Da la impresión de que en el desarrollo de WatchOS, los ingenieros de Apple tienen muchos incentivos para desarrollar nuevas esferas que pasen el filtro de Apple y se incorporan al sistema, pero no tienen tantos incentivos para ir actualizando las que ya existen y darles un desarrollo, una continuidad a lo largo del tiempo y a lo largo de los modelos que van saliendo. Porque esto pasa con todas las esferas en general, no hay ambición o no se ve ambición por mejorar las que ya existen y solo por crear algunas nuevas. Lo de los widgets igual en parte se puede hacer optimizando y poniendo a punto la esfera Siri, o eso creo, a falta de ver qué interfaz llega finalmente. Pero esto de información contextual rápida de un vistazo, pues eso, lo tenemos desde hace casi seis años, pero no ha habido evolución alguna ahí y ya teníamos un buen punto de partida. En Twitter, Gurman, cuando enlazó esta noticia, puso un gif animado para acompañarla donde veíamos la animación de una pila de widgets de iOS donde haciendo scroll vamos pasando de uno a otro. Así que igual por ahí van los tiros. De hecho, algo comentó también en su artículo en Bloomberg sobre esta interfaz. Y hablando de la interfaz, parece que también vamos a ver algo muy esperado, muy necesario, que es una tercera forma de ver los iconos de aplicaciones que tenemos en el reloj. Tras la lista alfabética, que desaprovecha bastante espacio en pantalla, y la matriz de iconos en forma de panal, que no tengo claro que sea algo ideal, va a llegar una simple parrilla de iconos que eso sí que aprovecha mucho mejor la información. Una matriz de 3x3 iconos o los que sean y scroll vertical para ver los demás. Creo que nos va a gustar mucho, aunque va a provocar alguna que otra confusión. Por ejemplo, cuando alguien tenga que diferenciar entre el icono del cronómetro y el temporizador, que son muy parecidos, pero bueno. En general, todo esto que cuenta Gurman, más allá de las concreciones, creo que ilustra una nueva fase de la evolución del Apple Watch. Al principio, era un producto bastante difuso, sin un enfoque muy claro. De hecho, tenía varios enfoques que el tiempo demostró incorrectos y que se los fue cargando. Y con el tiempo, hemos visto cómo el reloj se ha ido perfilando mucho más hacia un producto para recibir notificaciones y para hacer deporte con él y monitorizar tu salud. Ahora quizás vamos hacia un enfoque como en el que muchas aplicaciones dejan de tener sentido, al menos como aplicaciones completas, porque lo único que queremos hacer con ellas desde el reloj es ver cierta información útil de un solo vistazo y ya está. En un iPhone pasamos tiempo porque nos gusta, porque es una interfaz muy apropiada y un factor de forma apropiado para pasar tiempo en él. En un Apple Watch, en cambio, es un poco un compromiso. No es hacer algo rápido. No creo que nadie quiera pasarse 5 o 10 minutos haciendo cosas en esa interfaz tan pequeña. Igual por ahí van los tiros. En un mes lo veremos. Voy cerrando con la pregunta de un oyente, que es Mark Ferrer, que me dice, hola Javier, tal, tal, tal. Por eso te pregunto si sigues usando Spark y tan enamorado como estabas cuando lo actualizaron. Hasta ahora no me había hecho falta nada más que la aplicación nativa, pero con el cambio de trabajo estoy recibiendo mucho más correos que antes y me planteo si Spark me podría ayudar. No me importaría pagar la suscripción si realmente voy a mojar mi flujo de trabajo, pero necesito estar convencido y me gustaría saber si con el paso del tiempo has dejado de estar tan convencido de Spark o no. Un abrazo y muchas gracias. Tal, tal, tal. Bueno, muchas gracias a ti, Mark. La respuesta es sí. Estoy convencidísimo todavía de Spark y más cada vez porque de hecho han ido mejorando la aplicación en este tiempo desde su gran actualización que fue en octubre, si no recuerdo mal. Por ejemplo, hace poco habilitaron la vista por columnas para ver siempre la barra de correos en la bandeja de entrada, apropiado. Y no sé, yo entiendo que para la mayoría de la gente la aplicación nativa de Apple pueda ser más que suficiente o la web de Gmail, que es muy completa. Pero a mí, francamente, me convence mucho Spark. Me gusta mucho. Uso mucho, por ejemplo, lo de apartar correos para poder retomarlos más tarde. Eso me resulta muy útil. También uso mucho lo de generar un enlace para un correo o una cadena de correos. Eso me ha supuesto un avance mayor del que imaginaba. Me gusta mucho también que gestione los correos con un enfoque común de las tareas, haciendo que archivar correos sea como marcar una tarea como completada. O lo de que al recibir un correo de un remitente nuevo te permita rechazarlo y así esa dirección queda bloqueada para el futuro. Tiene muchos detalles que, para quien pasa mucho tiempo manejando el correo, creo que puede compensar la suscripción. Al menos para mí lo hace y, vamos, ni me planteo volver a mail o algo así porque estoy bien feliz con Spark. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo doy en Twitter, arroba Jotelacort, y también podéis enviarme un mail a lacort arroba sataka.com. Lo de infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por el servidor Javier Racort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo, hasta mañana.